¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Uaman en el día de hoy. Vamos a traerles un gameplay de Valorant. Es un juego que me han pedido bastante y pues les traigo una partidita. Estamos jugando en squad, así que voy a desmutear el Discord y pues vamos a jugar. A ver qué tal. ¿Te cantes muteo? A ver. No lo ubico, a ver qué tal. ¿Qué cosa? El mapa. Yo todavía no me aprendo los mapas. Ya una vez que te los aprendes ya es como que sabes bien los puntos fuertes y eso. No me había tocado partida en este, solo en los otros dos. Y los otros dos ya me lo sé. Según yo nomás son tres. Son tres nada más. ¡Enemigos detectados! ¡Uy, Dios! No, me dejó ciego ese. ¡Ay, me voy, me voy! ¿Me tronó? ¡Uy, no! ¡No, viejo! Me tronó peor esa gota. Ahí sí, yo entré mal. Van a entrar por A. ¿Cómo debería hacer algo de ahí, Kiwi? ¡Rompe el muro! Tengo muy poquitas vidas, muy poquita vida. Rompe el muro a golpes. No, no, no. El muro siempre... Oh, la puerta es automática, ¿verdad? ¡Mincha madre! Te han hecho el bolita ahí, güey. Último jugador en pie. ¡Vierga! ¡Mames, güey! ¡A la madre! La neta, chaukeé muy duro ahí, güey. Yo no, yo me morí sin hacer nada prácticamente al principio. Como en la mía. ¡Fuu! 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 ¡Está всех! No montamos a ninguno, eh. Esto no se ve prometedor. Yo voy a ir a escudo y voy a ir a escopeta. Sí. Y... Sí, yo también. No, yo voy a usar la spectre. No tengo nada para comprar muro ni nada pero... Yo voy a ir a la escopeta ahorita. No debí usar balas Protegemos a Se escuchan por la izquierda Ah cabrón Tiraron bombitas Estoy con ella Prácticamente Viene alguien aquí Lo escucho Está aquí uno Aquí están campeando Si mierda Voy por allá Un enemigo sigue en pie Queda uno ¿Dónde está el otro? Atrás de esa madre Me estaban viendo por el Asómate perro Asómate Me asusto el hijo Tienen problemas Es nuestra oportunidad Pero aparte Él va bien picudo Acá Asómate Ah la mierda Ok Ya no tengo cargas Ya me están esperando En esa madre Yo seguiré con la escopeta De momento Yo ya puse un muro aquí Para bloquearles una entrada Pero Vienen por aquí creo Es que aquí me morí Voy a bloquear aquí Bloqueé Enemigo detectado Están ahí ¿Vienen por atrás? Ay cabrón Están ahí Están hechos bolitas Hay que aprovechar Esa Un enemigo Dios mío La Spike aquí está Hay que protegerla Que no la agarren Falta uno nada más Me curo Está por donde está Choscar No la veo Viene por aquí Creo ¿Dónde está? No dejen la Spike sola Porque se la lleva No se ve ¿Se escondió? Debe estar hasta B Porque está muy lejos AFK dice AFK Clásico No se confíen Quedan 30 segundos Es mía Mía perro Yo traigo la escopeta Clásico Apaguen el drop Dice A ver A ver Que tal Seguenme Uy no eh Cuidado Estamos muy mal aquí Me voy Ah la madre Esta madre También me da a mí Ah cabrón Están todos acá Están todos acá Ok Me trae por la puerta Y me salieron Me pisan Wey 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 Spike detectada Mami Igual no será Porque el tipo Tiene 200 de ping No sé por qué Hay gente con tanto ping Pero no es rarísimo Yo realmente al funk yo wey Con mi ulti Ahora morí Pero si me quedé Deja la merga La spy clan ¿La han visto la spy? ¿La trae alguien todavía o no? De ellos La van a plantar en A1B Ah mira Ahí está Ahí está La acabas de ver ¿Yo? No le digo al otro ¿A quién es el que trae Las bombitas? Ahí la acabas de ver Ah no Quedan 30 segundos Están campeando La madre Si crees que alcanzan a plantar wey No Creo que no Quedan 10 segundos Buscó de temor No le dio Uy si la plantaron No Imparable Casi tardaron Quien sea Voy a bloquear esta Y atacamos a otra Y atacamos a otra Tengo ulti para revivir Ay que pinche perra campera Estos juguetes están jugando defensivo Eh la plantaron ¿En A o en B? En B En B Voy a B Hay que desactivarla Cuidado eh Es el ulti de ese wey Según yo Ah no O no sé Cuidado eh Cuidado Cuidado Yo no tengo cargas Desactiva la tecuro No lo veo Arriba Último jugador en pie Oponente asesinado Ah le pegué viejo Bueno Se les explota igual creo eh ¿Les explota? No Si Nos mataron Desactivaron Vamos Tenemos que desactivarla Estamos 5 vs 4 Estamos jugando trash esta partida wey A ver que sale Marela creata Muerto perra Lo maté ¿Por qué me pego tanto daño? No Están por B Creo que entraron a B Pueden estar en A Porque se me hace Ah Que se me fotreo Están en B Ya no tengo cargas Un enemigo sigue en pie Muy bueno Mucho No me he hecho nada wey Estamos igual Si podemos Si podemos Ya les regreso el jugador No de hecho ya lleva aquí no Ya había vuelto Si ya había vuelto Ok Yo tengo ulti para Para revivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están aquí eh Están campeando aquí Muro levantado ¿Lo maté? Cuidado que está el de la bombita aquí Destruyó el muro ¿Por qué me quedé encerrado? ¡Te cayó el infierno! Ah mames ¿Me quedé encerrado? Ah Están en B Aquí hay uno pero Sé exactamente ¿Dónde está? Ay no Me vio Ah la verga Entraron por B ¿A qué horas? Ah Aquí está uno Bien ¿Están en B? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ok Pero ustedes tienen la Esa madre Así que no pasa nada Hay que protegerla nada más Agua es allá atrás Tienen posición de ventaja Recuerden Sí hay que proteger nada más Tenemos pasillos aquí Así que What? What? Llegaron por la ventana Un enemigo sigue en pie Cuidado queda uno nada más ¿Dónde está? Llegaron por el transporte Cuidado, cuidado No va ¡Oh Dios! ¿Por atrás? ¿Por atrás? ¿Por atrás? Muerto No, no, no Bien, buenísima Bien Voy a poner otro muro aquí Y esta cosa Pensándolo bien Es bastante molesta La cosa La que ralentiza De este campeón O leyenda ¿Cómo se le dice aquí? Pero lo que no me gusta Es que se ralenta También a ti Sí Es como el tipo de fuego También hace daño a su equipo Pero él se cura Está bien Está un poco troll Que no se acerquen Pero en ese por ejemplo Yo siento que debería Por ejemplo A ti al menos Que te ralentices Que a ti no te afectara Estaría No lo quiero aquí Quiero que están por acá Van a entrar por B Por donde está la de bombas Los escucho Tira uno acá ¡Ay! Yo lo sabía Que estaba aquí Mala mía ¿What? Revivió un aliado El maldito Son los cinco Están todos Último jugador En pie Bien Fácil Güey Si tan solo Hiciera algo La 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 Un enemigo Sigue en pie La lástima Y está tocado ese güey Yo lo dejé También ya Quedan treinta segundos No sé dónde está la Spike Spike plantada Eh la debo La planta o nada Güey F Lo matas y llegas a Camina con el cuchillo Caminas mucho más rápido ¿Eh? No ha rozado un tiro Si yo estoy a un tiro Güey Es el pedo Cuidado No se va Va a explotar Vete güey Chingaos Me chingué Creo que tres o cuatro Con el sniper En esa ronda Yo nada más Maté a uno Yo nada más a uno Y qué pinche casualidad Que el güey Que se quedó Con la Spike Es el que quedó Güey Güey 0-6 Güey 0-6 No lo puedo creer Bueno bueno Pero la anterior No estabas Intentando Carriar güey Si güey A ver A ver Vamos a ir a una Phantom Yo Podemos ir por la Podemos proteger Pues este lado Yo puedo proteger esta entrada Yo siempre Para que no nos llegue Para que no nos llegue Por la puerta Ya se acomodó Tienes bastante distancia Si Es que ahí tengo Mucha distancia Para el sniper Por aquí Están en el B Acá no están Ok yo estoy cubriendo acá A lo mejor entran Por el otro B Cuidado Si por acá Estoy cuidando Estoy cubriendo Mateo uno acá Me mató Me mató Fallen muchos tiros Me mató Dios Fallen muchos tiros No está en B No está en B En B En B Mi ulti no está lista Está en B Está en B Está en B Luz Segadora Oh buena Demasiado tarde Desactiva 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 Ok Ok Ya la están desactivando Si alcanza Si alcanza No mames Que pinche plane Me acabo de reventar We Buenas 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 Esa la voy a subir Voy a comprar Esto Ya voy a sacar Mi página de Facebook Con este juego Están entrando Bastante Por aquí Puedo bloquear Esta entrada Yo La voy a bloquear Para que no entren Ah La puedo tirar Desde antes No sabía Supuestamente No te deja tirar Habilidades Antes del destino Ok Bloqueé Ese lado Así que no Oh Dios Ruchea Sin miedo Morro Yo te curo Yo te revivo Queda uno Eh No Yo me asusté Estaba por acá Ah Estaba con Que raro Estaba FK Estaba Se empezó a mover Ya cuando Estaba el pinche tiros En la cabeza Que bien Yo voy contigo Morro Y te supporte O sea Te tiro Ultima y si te matan Y te curo Si te pegan Vale Aunque estoy campeando La pinche corrediza De acá We Si puedes poner Tu muro En la entrada Esa En el portal En el portal Si Lo bloqueo Y ya Tú Rochea Y si te matas Te revivo Y es que ese portal Ya se matan Por ahí No llegaron Nos olvidó Ok Ok No 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 Me matan Me matan No Te revivo Ahorita te reío Morro Vienen por acá Están por acá Acá está Iban a la Por ahí va quien Ah no Ahí están Y ahí está el spy Yo tengo una kena No puedo ver nada Yo Ya mato al wey Que me mató Ya no tengo carga Te revivo Vale papu Gracias Yo me curo Claro que me necesito Una tabana Vale Oh creo Eso fueron hasta A Entonces Ah está na Está na Queda uno Está campeando Cuidado No abras No abras Entra la granada Bien Ahora sí Eh La esa que tira bombas Es el agregado político Última ronda De esta mitad No podemos Quetarnos con nata Gástenlo todo Gástenlo todo Dame Todo este llanto Por nada Ahora soy Una chica mala La reventamos Con esto Vamos Bien Vamos Bastante bien Bloqueo Ya vienen para A Bueno hay gente No escucho nadie aquí Ok Por un A Voy para A Vamos A Agarro esto Para Lucha Ay wey Si exactamente Donde están Hasta allá Enemigo eliminado Ya no tengo Un enemigo Sigue en pie Buenas noches Enemigo detectado Cambiando de lados Ok ahora nos toca Defender La puedes soltar wey La puedes soltar wey ¿Cómo? ¿Cómo era? Con 4 y la G No con otro G no ¿Con otro G? ¿Qué? ¿Tira el Spite? No con la G tira No sé qué estoy haciendo Con la G tira las cosas Sí Ey Ahí está Ey mi arma Yo tengo aquí la revolver Bueno aquí es fase de pistola Si no hay problema Hay que darle la pistola de post Que huy Sí pero Dejas presionado el 4 y la G Yo te curo Baby Los 4 ya saco con la 4 Ya ya los sacaste Ah ok ok Los 3 chosca Ok ok Ay que chinga Déjame el agua Yo con el pecho Transporte El transporte Sí Para ti Cuidado Cuidado ¿Tira bomba por aquí? Cuidado 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 Me mató Me mató Me tragué el daño Mostro mucho la cara Buena Ahí está el equipo Cuidado 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 ¿Cómo? Está en la entrada Acá Solo queda uno Vengan para acá Acá está Acá Acá por atrás Ok Vale 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 Bien 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 Me quedé con una escopetita Por lo menos Aquí voy A ver Pobres idiotas Solo son obstáculos Yo traigo el spike Vamos a Vamos a Vamos a Podemos Podemos Sí Yo voy a bloquear una entrada Y plantamos Oye ¿Qué es eso? Cuidado 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 Hmm Oye Está ahí Oh Perra Relentizado No sé Lo que está pasando Vuelve al polvo No Como Como ralentizan los disparos Un enemigo sigue en pie Queda uno nada más Yo traigo el spike Ahí está Cuidado Está ahí uno A la derecha Había uno ahí De ahí me mató uno Pero no sé Está FK de nuevo Sí Está FK de nuevo Bueno La supo Ah Esa vieja se le está Se le está leyendo a FK Todo el rato Y está en la guiada Porque luego le disparo Y no se mueve Güey siquiera Pero mira Yo no voy a preguntar Sí No sé Como que hay problemas Con Con algunas cosas De pink y eso Yo vi que Había jugadores Por ejemplo Antier me tocó Con brasileños Y chilenos Y es como que Porque estoy jugando Con gente de LAS Supuestamente Tienes que jugar Con gente de LATAM Pues LAND Nada más Yo estoy probando No No pues es que Hay peces de Quilte Bajos Pero Por toda la No estoy a 140 Según eso Eso es para Impulsarte Enemigos Enemigos Detectado Te estoy sanando Detectado Hay gente Ahí campendo En la esquinita Cuidado Ok Ese güey Maté unos naves Me mataron A la madre Te gasto el cargador El vato Ya lo viste A la izquierda Sí, sí, sí Lo vi a la izquierda Pero va a ir para allá Yo evito que vaya Para ese lado Si intenta detenerlos Un enemigo Sigue en pie Luchaste bien No está la sombra Oh, estaba aquí campeando Dios Estaba esperando Bueno Dios Punto y gana Punto y ganamos Bien Cabrón, eso fue rápido Voy a llevarme Mejor A la La bulldog Arracemos No tengo ulti Casi tengo ulti Morro Cuidado Uy, no tengo ulti Para revivirte Todavía Hay que cubrir Un lado Pero ¿No hay un orbe Por ahí? No, no hay No No Oh, shit Aquí entra el spike Ah, el spike No trae Eddie Funkio Eddie Funkio solo Digo Sí, sí Aquí Aquí escuché pasos Plántala Bueno Plántala acá No hay nadie acá ¿Qué voy a estar peca? Acá está Ay, acá estaba Bueno Puse un muro Está atrás de mi muro ¿Dónde chingados? Está atrás del muro Atrás del muro Me dio la vuelta Nice Buena Ganan los atacantes Ey, yey Están muy buen Yo, estaba Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bastante bien Se le gustó De repente Que le faltaba Nada mal Ha, ha Ha, ha